A mente que ya Kenia comenzó a gritar con este tema de los recursos para la ocupación porque todo es un negocio y habrá gente que se va a indignar con esto, pero yo pregunto perfecto, la logística, el combustible, la alimentación, las armas, las municiones, el pago de esos soldados que van a estar ahí, eso usted entiende que eso es como se dice en buen dominicano, por amor al arte. No, eso conlleva un presupuesto y ese presupuesto tiene también una connotación política. Yo he dicho, aquellos países que armen ese presupuesto son los que van a decidir el accionar político de esas tropas de intervención o de ocupación. Hay que ver cómo le sale o si no le sale más cara la sal que el chivo a República Dominicana quedándose fuera de ese pool. Hay que ver si el presidente por temor a que la gente acá en redes rechace eso, se queda fuera, pero si se queda fuera entonces no va a tener después derecho a reclamar. Yo no sé qué sería peor o cuál sería en efecto de los dos el mal menor, si aportar dinero o quedarnos fuera. Ahora bien, hay un tema directamente en Haití con la presencia de estas tropas. ¿Se van a unir estas tropas a las bandas de esa nación? No. La respuesta tajante es que no. Miren, para quienes hablan de la teoría, que yo no descarto, de que estas bandas fueron aupadas por Estados Unidos, esa realidad cambia a partir de ahora. Porque no es verdad que se va a enviar una fuerza de ocupación a hacerle coro a esas bandas. Mejor pensemos en que si Estados Unidos hizo eso, las utilizó como tontos útiles. ¿Para qué? Bueno, no tenemos por qué saber el motivo. Ahora, viene un enfrentamiento inevitable entre esas tropas de ocupación y las bandas. Y Barbecue lo sabe. ¿Cuál es el problema que preocupa a este señor? El hecho de que el G9 ya no lo es tal. El G9 no está unido. Repito, el G9 no está unido. Y lo segundo es que en la población hay una especie de movimiento insurgente en contra de las bandas aprovechando la presencia de la fuerza keniana de ocupación. Es una especie como de activismo en contra de las bandas que pretende capitalizar la polarización de fuerza que se va a dar ahora. Y les doy un dato que no se ha manejado mucho públicamente, pero que sale en cualquier momento porque ya se ha palabreado. Son mil, ¿verdad? Pero hay una fuerza adicional que es militar. Oigan bien, es militar y estará compuesta por varios países de América Latina. Entiéndase que al final del día, si usted suma a los mil policías militares de Kenia, si usted suma los policías haitianos que llegaron de México, y si usted suma esos militares que vienen en conjunto de otros países de América Latina, entendemos que lo que se está armando ahí es un grupo variado que puede darle casa a las bandas que ahora están divididas. Y eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. Bandas divididas que van a enfrentarse a una fuerza de ocupación keniana. Todo esto pinta un escenario que no es nada agradable para barbecue. Naturalmente, hay que ver cuál es la ficha que se va a jugar con Ariel Henry. ¿Se va o se queda? Uno pudiera conjeturar que debido a que Ariel Henry es el enemigo político de barbecue y que se supone que quien se va a enfrentar es a barbecue, lo más sensato sería que esa fuerza de ocupación trabaje con el primer ministro Ariel Henry porque tienen una especie de adversario en común. Ahora bien, este escenario no pinta nada bueno para barbecue y el punto de giro, oigan bien, el punto de giro está en la irrupción de esos grupos civiles insurgentes que están haciendo resistencia a las bandas. Y hay un perfil aquí que es interesante. Se está haciendo resistencia a las bandas y se está empoderando a la población a través de la religión. Y la que tiene mayor presencia ahora mismo en Haití es nada más y nada menos que el Islam. He visto videos de representantes de esa religión hablando de tú a tú con los vecinos y empoderándolos, exhortándoles a no tener miedo a las bandas e incluso mecanismos de defensa contra estas. A men de que se trata de personas desarmadas contra gente que tiene sofisticadas armas de fuego. Pero por lo visto eso ha logrado calar y es algo que el propio barbecue no se esperaba. Y menciono a barbecue porque es la figura que tiene como ese mayor ímpetu político entre todos los cabecillas de bandas, señoras, hay que decir. O sea, si se conoce solamente a barbecue, esa es la mejor prueba de que él es el único que por la milla tiene un mayor sensato, un mayor y sensato olfato político que recién. El mayor y más sensato olfato político es el de barbecue. Pero, pero la cosa viene difícil para barbecue y la situación puede dar un giro en la vecina nación de Haití a partir de la ocupación de las tropas kenianas. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video, Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos donde se cae el show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina, yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro, yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso, yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza, y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro de Lotodon, me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio, y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados, señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país, dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas, así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población, ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible, para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público, por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Esta es una muy triste noticia, y nada, hay que darla, porque llama a mucha preocupación, y según una nota del Listín Diario, la mañana de este miércoles, que estamos grabando la nota, fueron encontrados los cuerpos de varios recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Se apersonaron miembros del departamento de, de la dirección más bien central de investigación de ICRIM, de la Policía Nacional, los cuerpos de los bebés han estado tirados cerca de la puerta de entrada del cementerio, envueltos en toallas desechables, tenían sus brazaletes en la muñeca, tenían pañales desechables, zapatos, zapatitos, y una ficha con datos, en la que se observa el nombre del hospital Ciudad Juan Bosch. Es terrible, terrible. Mira, tú sabes que yo, y disculpa que te venga de una vez, lo que pasa es que nosotros, yo he tenido en mi familia, lamentablemente, historia relacionada con esta, donde unos, dos, los sobrinos, sobrinas, mía, hija de mis hermanos, fallecieron al nacer, y es una situación muy, muy difícil y muy triste para cualquier familia, para cualquier persona que le nazca a un bebé y que fallezca por cualquier situación. Imagínate uno saberse que un bebé recién nacido, sobrino de uno, su hijo, su familia, el cuerpo ya se ha tirado así, de esa manera. Es algo muy cuesta arriba, es algo muy irresponsable, es algo criminal, es algo inhumano hacer eso. Habría que ver el fondo del por qué hicieron eso, si falta de, qué sé yo, de herramientas para tratar esos cuerpos en el hospital, quiénes fueron los que hicieron eso, cuáles funcionarios de ese hospital están involucrados en eso, o personal. Yo apelo a que, por lo menos, esta parte no se politice, no se intente politizar esa parte, porque no podemos crear en la población la sensación de que cualquier tema se puede mal utilizar para eso. Tenemos que tener sensibilidad humana para que este tema se trate con el debido rigor, con el debido respeto y con la debida interés, para que se llegue a una información verdadera, a un punto correcto de las informaciones y las sanciones, para que esto no se repita, para que no se vea, para que se corrija, en caso de que se necesite asistencia en ese hospital, para que pueda tratar con los cuerpos de los bebés, de los infantes recién nacidos que fallecen. Y las sanciones que a medida del caso de las personas involucradas en eso, que pudieran haber sido personas del hospital, como los mismos familiares quizá de escasos recursos de los fallecidos bebés, no sé, eso hay que investigarlo. Pero, en base a mi experiencia, la experiencia personal que tuve con bebés, parte de mi familia que fallecieron al nacer, esto es importante que se llegue a una resolución no transparente, de que se investigue con propiedad, y que nosotros dejemos las autoridades que resuelvan ese tema de manera homogénea, sin fanatismo, sin politización, sin recriminación, inclusive la persona que se vieron envuelta en eso, habría que investigar e indagar a fondo, porque no creo, yo no pienso que ninguna persona se preste para una situación como esta, por simplemente hacer una maldad. Yo pienso que es algo de impotencia quizá, del personal, de impotencia de la persona que llevaron eso, dijeron, bueno, no tenemos como procesar estos cuerpos, no tenemos la autoridad quizá en eso, pero tenemos la situación y hay que resolverla. El hecho de que tu veas que los cuerpos estuvieron en la entrada del cementerio, es una clara intención de que, están buscando que se le diera sepultura a los cadáveres de su bebé, y no necesariamente a exponer los cuerpos y maltratarlos por hacer algún tipo de daño, pienso yo, y exhorto a la población a eso, que apoyemos a las autoridades y que resuelvan de la mejor manera esta situación. Sí, simbólicamente lo que dices es muy cierto, de que se haya llevado a un cementerio, pero sin embargo, yo quizás lo voy a politizar un poco, pero quizás yo lo haría a algo que sería transversal a todos los partidos que han administrado la cosa pública, y es el descuido que hay en los hospitales, porque si bien es cierto lo que dices, y que no hay que cogerla con un partido, quizás no con el gobierno solamente, y que antes se hacía mejor, que ahora se hace peor, no quiero decir eso, pero, pero, no solamente en esos casos de los neonatales fallecidos, también ocurre, señores, con el robo de bebés, y la impunidad y lo fácil en que se incurren con eso. Hay que decir que hay cosas malas que se hacen en los hospitales de nuestro país, y no hay ningún tipo de seguridad a la hora de incurrir en eso. Yo siento que hay una laxitud, hay una displicencia que es sostenible, que es notable, que están ocurriendo en nuestros hospitales, y si bien no hubo mala intención aparentemente de quienes llevaron ese cuerpo ahí, quizás lo que... ... ... ... ... ...